Amigos nuestros, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Estamos en vivo desde el Gran Café de la Parroquia, aquí en el puerto de Veracruz, cuando empieza a oscurecer aquí en nuestro querido puerto Jarocho. Bienvenidos a este programa que es el número 90. Sí, tenemos 90 semanas transmitiendo este programa de televisión en línea. Hoy el puerto de Veracruz está ligeramente frío, y digo ligeramente porque la realidad, créanme que no hace tanto frío aquí en el puerto como en otros lados. Pero estamos en vivo desde el Gran Café de la Parroquia. Si me prestas la tabla, yo creo que nos va a servir perfectamente para vernos aquí. Y estamos en vivo. Gracias, gracias. Aquí estamos, miren. A ver si puedes captar aquí. Estamos en vivo. Ahí está la tableta esta de Logan. ¿No la ves? Ahí está, ahí está. Estamos en vivo. Y esto vamos a tener como monitor. Ahí pone a Jesús Hernández. Nos acompaña un excelente amigo que es Jesús Hernández, exsecretario general de Artesanos del Malecón, Jesús Hernández Ramos. ¿Cómo estamos, Jesús? Bienvenido. Como siempre, un placer saludarte como todo el tiempo que nos hace nosotras invitándonos a este programa tan exitoso que estamos ya atravesando las fronteras. El Internet es ahora mundial y estoy seguro que este es uno de los programas que será medular cuando se hable de la televisión en Internet como ahora se lleva. Mi estimado Jesús, fíjate, es un esfuerzo que hacemos desde hace 90 semanas. Sabemos que hay limitaciones y todo, pero si la tecnología está allí, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no usarla? Y sirve también como un medio de expresión, un medio de opinión para los veracruzanos, para debatir algunos temas que son importantes en la vida de Veracruz. Está con nosotros el señor Gregorio Hernández Rivera, que es socio fundador de los Artesanos del Malecón. Don Gregorio, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Estamos en un Veracruz muy hermoso, donde hace un poquito de norte. Así es. Hoy vamos a platicar de diferentes temas, incluso ya los anunciamos en Facebook. Vamos a platicar de la remodelación del Centro Histórico de Veracruz, remodelación integral que se ha anunciado, que ahora se va a hacer en grande y bien, la remodelación del Centro Histórico de Puerto Veracruz. Nuestra ciudad ya va rumbo a cumplir 500 años de historia. También vamos a hablar del Festival de la Salsa, que ahora será en Coatzacoalcos de la Cruz. Y vamos a hablar también del triunfo de México ante Nueva Zelanda, que pasa ratito. Y por último, vamos a platicar sobre un caso, pues, feo, el acoso sexual de un maestro a una alumna, el escándalo que se dio a conocer hoy. Lamentable. Lamentable. Sí, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a comentar sobre el malecón y sobre el Centro Histórico de Veracruz. Este es el primero de varios programas que hablaremos sobre el tema. Jesús Hernández, ¿cuánto tiempo tiene que el malecón se convierte en este paseo que es hoy? Fíjate que yo quisiera iniciar mencionando que la remodelación del Centro Histórico es la segunda inversión más importante desde que don Porfirio Díaz hiciera la ampliación del puerto artificial. Recordemos que el puerto de Veracruz no tenía muelles en un principio, que finalmente el desembarco de las mercancías que se hacían en el puerto se llevaban a cabo a través de pequeñas barcazas, que eran las que transportaban de los barcos a los muelles. Y cuando don Porfirio Díaz hace la ampliación del puerto artificial, ya se crean lo que son los muelles que ahora conocemos. Y desde aquel entonces no había habido una remodelación tan importante como la que ahora, gracias al apoyo del gobierno federal y de la gran visión que tiene nuestro señor gobernador, va a dignificar lo que sería todo el centro histórico que bien vale la pena en vías a los 500 años que vamos a tener de nuestra fundación. Bueno, ahí estamos viendo el malecón en esas épocas. La construcción del puerto de Veracruz tiene creo que 102 años o 103 años. 102 fue la fundación, la inauguración de las fiestas que se celebraron con motivo de la ampliación de los terrenos que se le ganaron al mar, que fueron una parte muy importante, fueron terrenos muy grandes. Todo lo que tiene que ver con la, desde donde está la aduana marítima hasta donde está prácticamente Villa del Mar, fueron terrenos que fueron ganados al mar. Recordemos hoy, por ejemplo, el baluarte de Santiago que está ubicado ya prácticamente dentro de la ciudad, antes se encontraba exactamente a la orilla, por ahí pasaba el mar. En el caso de los locales de artesanías que hoy conocemos, ahí iniciaba la playa, incluso esa calle se llamó la playa porque ahí estaba el mar prácticamente. Y bueno, ahí Veracruz ha evolucionado de una manera increíble y yo celebro que en aras de los festejos de los 500 años se haga una remodelación integral como la que se tiene programada. Yo estoy muy contento, yo quisiera por ahí mencionar que hay un proyecto también muy importante que es el proyecto de la cruz eólica que seguramente daría muchos programas para hablar de ella. Muy bien. Nada más, antes de platicar con don Gregorio, obviamente esta remodelación integral incluye el malecón. Sí, de hecho yo quisiera comentar algo que me parece pertinente. El paseo del malecón inició siendo lo que es un paseo, pero había mucha gente que venía a bordar, porque recordemos que en aquellos tiempos había barcos de pasaje, es decir, que la gente subía de Veracruz y salía con rumbo a Europa. Entonces había mucho tráfico de gente de la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, bla, bla, de todas las partes de la República que venían al puerto de Veracruz y aquí se embarcaban a Europa y viceversa, de Europa llegaban aquí al puerto. Esto trae como consecuencia que una serie de personas muy vinculadas a lo que es el tema de las conchas empezaron a elaborar pequeños objetos que el mismo viajero le pedía. Oye, déjame llevarme esto de recuerdo. Y es así como se crea el paseo del malecón con una actividad turístico comercial de la cual don Gregorio es fundador y básicamente este es el origen que tiene y que yo, antes que nada, destacaría que es un legado histórico. Yo siento que habría que cuidar mucho que si vamos a remodelar, vamos a remodelar guardando las partes esenciales, lo fundamental. Y digo, los locales de artesanías pues forman parte del acervo histórico, cultural, es un legado que nos dejó el licenciado Miguel Alemán. Yo creo que estoy a favor de esta remodelación cuidando las partes vitales, ¿no? No por remodelar el centro histórico vayamos a quitar el faro Benito Juárez o el faro Venustiano Carranza y para tratar de hacerlo más bonero. Yo creo que no creo que se pueda caer en ese equipo. Bueno, ya hay un proyecto, ¿no? Que se presentó en días pasados, ¿no? Claro, un proyecto que como tal es un proyecto. Yo creo que se puede enriquecer, hay algunos factores que a lo mejor se pasaron por alto de manera involuntaria, pero que podemos nosotros corregir y hacerlo más bonito, ¿no? Sí, también platicas de eso. Bueno, señor Gregorio Hernández Rivera, usted es socio, fundador y me dicen que es el único que queda de los que fundaron precisamente la organización de artesanos de aquí del Maricón. A sus órdenes. ¿Por qué usted no más? Que me ha agradado el verla, tener la oportunidad de ser fundador porque cuando comenzamos, como todos, fuimos con grupos alentosos para seguir trabajando y entonces en aquellos tiempos el señor gobernador Miguel Alemán fuimos a verlos y nos dio la oportunidad a que nos quedáramos porque el señor presidente Avila Cónoma decía que nos quitáramos, pero la realidad, él nos apoyó, nos dijo, vamos a hacer qué hacemos. Al año se fue para presidente de la República y al año y medio nos mandaron a hacer ese edificio. Estamos agradecidos, que en cual descanse y nos dio un apoyo grande y jamás nos han molestado las demás presidentes de la República, los demás gobernadores y todos nos han apoyado y a mí me da, verdad, pues el gusto que nos sigan apoyando. Oiga, y dígame más o menos ¿en qué año fue eso? Bueno, estamos hablando de que tenemos algunas imágenes por ahí y ya podemos apreciar, por ejemplo, aquí en esta, donde están los locales de artesanías sobre lo que es Insurgentes Veracruzanos, porque inicialmente, hoy se encuentran sobre la avenida Landero y Cos, los primeros 20 locales, pero estos locales, debo de mencionar que ellos vivían en esos lugares, es decir, eran casitas de madera donde vivían con sus familias, ahí mismo elaboraban las artesanías y estas artesanías y estas artesanías eran las que expendían. Cuando llega el presidente, ve el lugar y le parece bueno el hecho de que haya esta actividad comercial, pero difiere en el hecho de que se viviera en ellos por la imagen, por todo lo que implicaba. ¿Tenían ropa y todo lo demás? Claro, había tendederos de calzones, de señoras, y la verdad es que él dice, bueno, hagamos un mercado, hagamos un mercado formal. Muy bien. ¿Pero en qué año fue? Esto estamos hablando de 1930. Ah, 1930. 1930 es la primera imagen que tenemos documentada de los locales de artesanías. La organización que emitió de la cual forma parta él inicia en 1945. ¿Con cuántos? ¿Tienes idea? Con 20, con 20 locatarios inicialmente, que son los 20 locales que se encuentran ubicados sobre el Anderbicos. Ahí ese es el origen de los primeros 20 locatarios. Hoy ya son 100 locales, es una organización que ha crecido, es una organización muy sólida, pero además yo por encima de todo es una tradición que forma parte del entorno histórico visual de Veracruz. Claro, la artesanía, la artesanía es un atractivo turístico también de cada región y de cada país. En este caso de Veracruz, las artesanías hechas a base de conchitas, a base de cocos, a base de productos de aquí, ¿no? Incluso, déjame comentarte que por ejemplo los famosos alajeros ellos agarraban la madera, cortaban la madera, la pegaban y buscaban las conchitas, había cortinas de caracoles, había trompetas hechas a base de los propios caracoles, en fin, la variedad era realmente muy amplia y todo, no había por ejemplo el silicón que hoy hace más fácil la pasta artesanal, no, había que hacerle un hoyo a cada caracol y empatarlo con un alambre e irlo cortando e irle dando de forma, había que pintarlos era realmente una labor extraordinaria y que bueno, nosotros estamos tratando de rescatar el hecho, por ejemplo, en el caso de él y de otros artesanos que no son fundadores pero que sí son gente mayor que tienen una escuela de maneras de trabajar toda la artesanía que lamentablemente a través de la globalización hoy estamos perdiendo, ¿no? Los artículos chinos han invadido el comercio a nivel nacional y nosotros tampoco somos ajenos a ello, hay muchos artículos que en la actualidad lamentablemente están circulando en el mercado y que se dicen que son veracruzanos pero no realmente no lo son, son chinos, nomás le cambian la etiqueta, aquí nosotros lo que tratamos es de que los artesanos viejos, los que conocen las técnicas, pongamos una escuela para mantener esa tradición de las artesanías 100% veracruzanas. Muy bien, don Gregorio, pero todavía hay artesanos de aquí del malecón que ellos mismos elaboran sus trabajos? Sí, claro, sobre todo son familiares nosotros mismos y otros que se van acercando entre la misma familia. Muy bien, oiga, entonces, así empieza esta actividad tan importante con 20 personas, 20 familias que se dedicaban a hacer cositas decorativas, artesanías, ¿no? La famosa crema de concha nácar este domingo. eso es que nacen acá, Claro, claro, y sobre todo y otros artículos que se van ideando, ¿sí? y se van haciendo como todo para prosperar el negocio. Claro, ¿qué edad tienes, señor? Yo ahorita ando en 91 años. Está usted pues muy bien, ¿no? Y comenzar poco más a su manera de 25 años, así que gracias a Dios aquí sigo adelante esperando los 100. Sí, señor, usted ha sido testigo entonces de la transformación de Veracruz. Sí, claro, desde luego cuando pues no tenía nada casi de locales en el malecón, después se hicieron de madera y últimamente el señor gobernador nos mandó hacer el material donde estamos, que ya tenemos poco más o menos 75 años ahí, gracias al señor Miguel Alemán. Muy bien, pues caray, la verdad tenemos con usted un testigo de la transformación de Veracruz, obviamente donde estamos la parroquia, el hotel Emporio, el edificio del Banco de México, todo eso no existía. Claro que no, exactamente lo mismo que el portal, sí, era muy sencillo, muy pequeño y ahora está muy hermoso, grande, la ciudad era pequeña, todo se conocía, claro, ahora la verdad todo se fue y poco nos quedamos, se fue haciendo grande, como dice, fíjate domingo que me parece muy importante destacar por ejemplo que la actividad turística de las artesanías está muy de la mano con la actividad turística desde el punto de vista de la hotelería, porque aquí donde estamos estamos reunidos, aquí estaba el Hotel Victoria en la década de los 40, que es uno de los primeros edificaciones, la primera edificación que se pone en el Paseo del Malecón fue el faro que hoy conocemos como Faro Venustiano Carranza, esa es creación, esa se elabora en 1902 dentro de la ampliación del puerto artificial, pero después de este edificio surge el edificio de Sanidad y después había un edificio que se encontraba en la mera punta del malecón que era un un kiosco y así es efectivamente que era nevería por dicho sea de paso y más adelante en los 20 se crea ya el Hotel Victoria que desaparece y después se crea el Ruiz Milán que son de los más viejos de Veracruz al igual que el Hotel Emporio, es decir, va de la mano la actividad comercial artesanal con la creación de la hotelería en el puerto de Veracruz y enfatizándolo para aquellos viajeros que tenían que esperar antes de que llegara el barco para poder salir ya sea España, Alemania, Italia, a todos los destinos que había antiguamente. Veracruz era el aeropuerto internacional, ¿no? Claro, claro, era una de las cosas más fabulosas porque déjame comentarte ya que estamos hablando del centro histórico, por ejemplo, en la zona de los portales lo curioso es que en la década de los 20's todo estaba escrito en alemán y estaba escrito en alemán porque había un comercio con Alemania muy importante y todos los que tenían locales bares, cantinas, restaurantes que están sobre la calle de Lerdo que hoy son los famosos portales de Lerdo todo estaba escrito en alemán precisamente porque era el turismo que dominaba en ese momento, ¿no? Oye, qué interesante, mi estimado Jesús, la remodelación integral del centro histórico obviamente comprende precisamente eso, el centro histórico, el Zócalo, la Plaza de la República que la van a remodelar todo, toda la plancha esa que tenemos ahí enfrente, incluye obviamente todas las calles con su alumbrado y demás, es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Fíjate que yo estoy muy contento, muy agradecido porque finalmente el gobierno federal y el gobierno estatal y bueno, los tres niveles de gobierno hagan algo en conjunto para sacar adelante la mejor imagen del primer puerto del América, del primer ayuntamiento de la América continental, eso me parece fabuloso. dentro de todas las modificaciones que se van a hacer, yo quisiera destacar una que me parece que es la más importante, durante muchos años y una vez que se creó el puerto y que se cerró, que se acabaron los viajes de pasajeros y que se creó el puerto solamente como zona comercial, se restringió el acceso a toda la gente que podía subir y bajar de los barcos, se crea la zona portuaria y queda encerrado en ese perímetro uno de los edificios o una de las construcciones más antiguas de Veracruz que era la Puerta del Mar y la Puerta del Mar se encuentra empotrada exactamente en la parte de atrás del edificio de la aduana marítima, don Porfirio Díaz era un hombre que la historia ya lo juzgó, la historia no le favorece pero eso no significa que haya cometido que todas las cosas hayan sido malas hizo cosas muy buenas y hay que destacarlas Veracruz es forma parte de ese quehacer pero por ejemplo ellos no destruyeron la Puerta del Mar ellos lo que hicieron fue empotrar la Puerta del Mar al nuevo edificio de aduana marítima y esto que nos trae como como enseñanza que no tenemos que tirar para remodelar no tenemos que destruir para ser más bonitos al contrario tenemos que rescatar lo que son los edificios importantes como son estas bodegas que se van a liberar en los muelles esas bodegas porfirianas y hacer algo un trabajo bien hecho un trabajo que resalte la hermosura de esas bodegas y por ejemplo en el caso de los locales pues en lugar de pensar en una reubicación yo diría bueno a ver como los hacemos más bonitos como fue el ejemplo de la Puerta del Mar porque bien lo hubieran haber tirado para crear la aduana marítima y sin embargo la conservaron y hoy a la distancia con esta remodelación tenemos la oportunidad de poder ver en todo su esplendor esa puerta que ha estado ahí durante siglos casi cinco siglos fíjate que me declaro ignorante no sé específicamente si los locales del malecón estén contemplados para desaparecer fíjate que hay una modificación en el proyecto inicial no aparecen parece ser que hay la intención de una reubicación digo finalmente esto no deja de ser un proyecto y yo lo que quiero enfatizar es que en lugar de quitar algo que tiene ahí más de 50 años porque no lo hacemos más bonitos como se pretende hacer con el caso de las bodegas ¿por qué? porque después vamos a caer en el equívoco como ha pasado en muchas ocasiones y yo te voy a tomar un ejemplo muy claro en la mera esquina en la glorieta de 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 16 de septiembre donde hoy se encuentra un obelisco muy feo muy negro este ahí había una estatua que hablaba de las cuatro veces que veracruz se vistió de héroe y que en la punta tenía una madre cargando un bebé y simbolizaba la madre patria alguien llegó dijo no me gusta la votó porque ni siquiera la cambió de lugar la votó la destruyó y pusieron el obelisco y eso es una tragedia como siempre nos pasa a los veracruzanos y el obelisco que estaba aquí en el mal de contra y el obelisco lo desaparecieron de la noche a la mañana no pero hay otro que está hay otro que está un poquito más adelante ya sobre comodoro azueta uno que si por ahí hicieron magia y lo desaparecieron pero lo más importante domingo es hay que rescatar hay que rescatar lo que debe de rescatarse modificar lo que se debe de modificar pero hay que ser muy cauto con qué cosas vamos a quitar yo enfatizo por cuanto hace a los locales de artesanías del malecón yo no creo que estorben porque además forma parte del legado histórico aparte es un atractivo claro es un atractivo parte del atractivo es parte de la tradición claro y este y bueno que te vas a llevar de recuerdo del puerto de Veracruz obviamente una artesanía ¿qué otra cosa te puede llevar? mira ojalá no pase como en Cancún que se están llevando la tierra y ahora acaban de decomisar un trailer de arena que se llevaron de Cancún y ahora lo van a comercializar y seguramente nos van a mandar haciendo otras cosas los chinos yo por eso hoy quiero agradecerte domingo la oportunidad que me das de estar en este programa primero que nada para agradecer a las autoridades esta gran remodelación agradecerle a Dios que tengo un tío que es fundador de una organización que tiene muchos años que a lo largo de toda su vida se dedicaron a crear cosas realmente hermosas realmente bellas y que lo sigue haciendo porque se levanta y no sabe otra cosa más que irse al negocio a seguir haciendo sobre todo engarces de engarces de perdón de de coral que es básicamente lo que a él le gusta mucho engarza coral engarza perla perla de río en fin una variedad muy grande tiene una habilidad extraordinaria que tiene a lo largo de tantos años de hacerlo y yo por eso quiero destacar que si en el proyecto está una posible reubicación de los locales yo lo pensaría dos veces primero que nada porque es un legado histórico es un legado histórico que tiene más allá de 50 años que han formado parte del entorno visual y que no está peleado con una remodelación integral del puerto por cuanto hace a la remodelación de lo que es la plaza de la república de lo que es el el baluarte de santiago yo hoy lamento mucho por ejemplo que hayan tirado la muralla que estaba alrededor de la ciudad cuando por ejemplo en campeche uno de los atractivos más importantes para ir a campeche pues son los pedazos de muralla que están distribuidos a lo largo de la ciudad hoy estamos cuidando el baluarte de santiago pero queremos quitar otras cosas que a lo mejor después nos vamos a arrepentir mejor no le movamos por ese lado yo estoy seguro que no yo estoy seguro que no mi estimado jesús este repetimos es parte de del atractivo de veracruz este tú mencionaste la crema de concha nácar creo que eso nació aquí claro fíjate que la crema de concha nácar es algo muy interesante porque hay una crema que es de mar y una crema que digo una concha que es de mar y una concha que es de río la crema de concha nácar la buena la original es la concha nácar de mar que se tiene que se tiene que agarrar cuando es muy pequeña es decir cuando apenas está creciendo porque la hace muy quebradiza la hace muy muy flexible y esa conchita es la que se tritura para procesarse y tener y tener esos resultados que finalmente la han hecho famosa a la crema de concha nácar este hay otra crema que ya le meten ya sabes químicos conservadores pero realmente la crema de concha nácar surge como resultado de pues de una elaboración artesanal aquí en aquí en veracruz ¿no? pues parte de eso que estamos aportando los artesanos de veracruz ¿no? perfecto pues don Gregorio Hernández la verdad que nos da mucho gusto conocerle este platicar con alguien que conoció de primera vista ese veracruz que ya este pues las nuevas generaciones no nos tocó ver digo generaciones de mi época y las nuevas no los los jóvenes de hoy por la realidad todo muy agradecido en que me hayan invitado para verlos y además yo me ha dado mucho gusto en realidad que nuestro veracruz siga adelante con más hermosuras que los señores presidentes quieren ponerlos más hermoso como veracruz es grande y hermoso y famoso así es que espero que logre pues como dijo aquel esperalos que sigan más hermosos claro oiga platíqueme una cosa en aquella época bajaban del barco los pasajeros de pues de Europa de España de Francia y ustedes les ofrecían este artesanías algunas cosas verdad como pues pequeños las sardinitas algunos digamos este cortinitas en fin varias cosas que me traían verdad pero la verdad pues todo eso se acabó en aquellos tiempos si hombre desafortunadamente mira Domingo la primera generación de los artesanos del malecón yo soy como la cuarta pero aquí está otro que va también a seguir adelante con esta famosa tradición y bueno a mi me da mucho gusto que estos locales que iniciaron como un proyecto hoy son todo un patrimonio para todas las familias que vivimos de esto claro que si oye Jesús ¿cuántos artesanos hay en el malecón? o sea sé que ya se hicieron pues ahora está ambulantes hay que dicen artesanos ¿no? si mira lo que pasa es lo siguiente la organización a la cual nosotros pertenecemos que es la organización fundadora de los artesanos del malecón es la unión de trabajadores manufactureros de curiosidades del mar de la cual yo fui incluso secretario general ya hace algún tiempo y de ese lado son concesiones individuales federales pero por el lado de insurgentes veracruzanos como las familias crecen esto equipara por ejemplo a la gente que le dan una parcela y vive ahí con su esposa hasta que el hijo crece y se casa y se hace otra familia y se hace otra familia esto ha pasado igual también en el malecón los locales que se encuentran del lado de insurgentes veracruzanos son producto de ese crecimiento de la misma organización y en estos momentos locales comerciales establecidos hay los 20 originales por el lado de Landero y Cos y los 80 restantes que se encuentran por el lado de insurgentes veracruzanos donde hay dos organizaciones una que pertenece a la CTM y otra que pertenece a la CNOP esos son los establecidos los formales aparte la gran variedad de gente que yo lamentablemente siempre he visto mal que gente que no es de Veracruz gente que viene de Puebla pasea se va a la playa se baña y viene estaciona su auto al lado del malecón abre la cajuela y entonces lentes llaveros gorras perfumes trompos luminosos dos cosas ni pagan impuestos ni pagan luz ni pagan digo y a final de cuentas si causan de entrada una merma económica para los que están establecidos pero por otro lado también pues es un deterioro a la imagen del cuerpo y aparte mira si fueran 4 5 10 tal vez pero son un montón la verdad es que a veces habemos más vendedores que turistas porque con esto de que lamentablemente también cada vez que pasa algo en Veracruz dicho sea así en el norte del estado pues nada más hablan de Veracruz Puerto y recordemos que ya en alguna ocasión lo mencioné el 60% de la actividad comercial y turística que se realiza en todo el estado se lleva a cabo en la zona conurbada Veracruz Boca del Río que eso es lo más importante yo no sé si nos pegan pues ni hablar este gracias mi estimado Jesús yo te agradezco Domingo y bueno estaremos platicando porque la remodelación integral del centro histórico comprende el malecón comprende pues muchas muchos monumentos muchas calles y yo creo que seguiremos tocando esos temas ya lo creo ya lo creo y una vez más agradezco la invitación y bueno un saludo afectuoso a todas las personas más allá de nuestras fronteras que nos están viendo perfecto gracias gracias don Gregorio Hernández muchísimas gracias a ustedes que han tenido la oportunidad de venir para platicar de lo hermoso de Veracruz muchas gracias Domingo yo antes de que concluya ojalá otro día haya la oportunidad para que el tío te platique todos los personajes históricos que conoció a lo largo de los ya 90 años que tienen conocido a Agustín Lara Toña la Negra Miguel Alemán Pedro Infante tiene 20 mil historias para contarnos aquí podíamos hacer muchos programas sí, es cierto fíjate que está interesante claro que lo vamos a hacer vamos a ir a unas imágenes no tenemos comerciales pero vamos a ir a unas imágenes allí de la parroquia mientras pues nos acomodamos una vez más para para platicar de otro aspecto que es el Festival de la Salsa ¿cómo ves que el Festival de la Salsa se va con Chihuacos? fíjate que yo lamento profundamente que se vuelva itinerante porque una vez más hay que rescatar lo rescatable y digo respeto mucho la decisión del señor gobernador pero creo que el Festival de la Salsa ya tenía un espacio ganado ya tenía un lugar acreditado y yo 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 hubiese preferido que se hubiera mantenido ahí por todo lo que genera por todo lo que genera en la zona conurbana de Veracruz Bocal Río y a lo mejor en lugar de moverlo pues crear un evento tan importante como el Festival de la Salsa para Coatzacoalcos en lugar de quitar pues vamos sumando ¿no? me parece una una ecuación más sencilla sí, sí nada más que costaría muchísimo dinero ya ser dos ya sería muy honoroso hay cosas que se pueden sustentar per se y dicho sea de paso hay compañías grandes compañías que le apuestan a eventos tan importantes como esto eso es hasta mayo entonces vamos a ver si habrá algunas propuestas para abril o para mayo para ver qué pasa con esas cosas gracias Jesús vamos entonces a cambiar y vamos ahora con el siguiente tema adelante gracias gracias muy bien amigos continuamos regresa Irán Barrientos Carmona después de una larga ausencia Irán Barrientos tenemos varios temas de qué participar oye domingo buenas tardes carnaval el triunfo de México y el Festival de la Salsa viene contento viene contento yo eres contento pues más o menos más o menos buenas tardes a todos la amable teleaudiencia que nos está viendo el día de hoy pues sí mucho que platicar está el tema del Festival de Salsa que la semana pasada el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa en un evento aquí en Veracruz pues dijo tal cual el Festival de la Salsa se va para Coatzacoalco se traslada exacto no es más que una cosa política fíjate que tiene lo puedes ver de muchas maneras yo estuve pensando a mí me encanta la salsa he sido impulsor de la salsa y yo no quisiera yo no quisiera que se fuera el Festival de la Salsa pero también te pones a ver que nadie aporta nadie pone y si el motivo del Festival de la Salsa es promover el turismo y tú ves que en cierta región hace falta promoción más que nada pues no sé no y espérame y aparte el carnaval lo podrías quitar tal vez y aparte acuérdate la gran desorganización que hubo este año también mucha gente estuvo en desacuerdo en la forma en cómo organizaron el festival nosotros lo vivimos en carne propia este cómo quedó todo sucio los vecinos cómo se quejaban también eso pues yo creo que también tuvo que ver con la decisión pero todos sabemos la decisión la primordial fue lo político los colores de los partidos eso fue lo primordial eso es lo que todo el mundo está poniendo en el interés Domingo hay que ser claros hay que ser concisos y todo el mundo lo sabe aquí el problema es que entra el Partido Acción Nacional de Nueva Cuenta a Boca del Río a gobernar y pues obviamente que el gobernador no compagina con Miguel Ángel Yunes inclusive los Yunes con Duarte y con el otro personaje que fue gobernador pues son son enemigos públicos enemigos políticos en este caso entonces pues ¿qué va? me llevo mi festival para otro lado y lo malo es que quedamos en medio de la contienda nosotros el pueblo pues este sí eso yo he visto mucho en redes sociales esa es la lectura que mucha gente le da pero a ver una pregunta que yo le salía a ustedes ¿por qué no pasar para Veracruz por ejemplo para el lugar de la macroplasia del Maricón? exacto esa es la pregunta que todos nos hacemos y sí Coatzacoalcos es una zona turística zona de golfo zona donde hay playas y sí va turismo pero no comparado con Boca del Río la zona conurbada Veracruz Boca del Río la infraestructura hotelera es mucho más amplia Boca del Río nada que ver que Coatzacoal casi un 50% oigan y les hago una pregunta pero contense como debe ser a ver les hago una pregunta solamente en Veracruz y Boca del Río tenemos derecho a ver ese espectáculo internacional del Festival de la Salsa pues es que Veracruz es es como el como se puede decir la bandera el estandarte de hecho te puedo decir que en toda la república Veracruz es el principal promotor de salsa la verdad yo he oído otros carnavales ya que hablaste de carnavales y son otro tipo de muy distinto de carnavales comparado con el de Veracruz se compara mucho el de Veracruz con el de Cuba el puerto de Veracruz es la catedral de la salsa de la salsa definitivamente eso que ni duda cabe yo creo que si se pasa a otro lugar no va a ser lo mismo Veracruz bueno si nos vamos lejos de aquí obviamente todos nos preguntamos eso por qué otro lugar y no que estamos cerquita pasarlo aquí a Veracruz de hecho se llegó a mencionar cuando terminó el festival este año muchos dijeron bueno ya Boca del Río ya valió por el cambio pero lo vamos a ver ahí en Veracruz que hay muchos lugares donde se pudo haber planeado pues en Veracruz el único lugar es la Macroplaza que es el lugar más grande yo creo que si se va a cambiar de sede y se cambiara al puerto de Veracruz sería más chico que el Salsódromo este más chico sí yo creo que sí pero es más cómodo tal vez podría ser es más cómodo es más amplio es más cómodo el Salsódromo es un chorizo así largo sí 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 aquí es mucho más amplio de hecho lo hemos visto en los conciertos que ha habido aquí inclusive un masivo hace un año con un cierre de campaña de un político ajá también que daba hasta allá hasta la no espérate la zona de Landero y cosas cuando trajeron a Espinosa Paz cuando trajeron a Chayán en diferentes ocasiones sí Miguel Bosé todo lo que se llenó o sea sí sí era el lugar ideal para traerlo aquí a Veracruz la verdad pero bueno yo creo que nada está dicho yo creo que no 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 este menos no relleno las vestiduras yo creo que nada está dicho porque incluso no sé quién me dijo tú o alguien me dijo que incluso podría hacerse dos podría hacerse anda sonando esa idea por ahí podría hacerse uno incluso se habla de un festival de danzón de danzón eso lo dijo Ezequiel Guzmán Arango que es el presidente de la asociación pero no es más que una idea también claro es una idea no es más que una idea también realmente que cada año aquí hacen un festival de danzón por el mes de mayo hacen como un finales de mayo principios de junio un congreso viene gente de Querétaro viene gente de la ciudad de México y de Veracruz obviamente que son sin duda los tres estados donde se baila más danza a ver les quiero hacer una pregunta a los dos así como tú no las planteaste si se llegara a hacer otro festival de salsa aquí en Boca del Río tú si tuvieran la idea así medio malévola de hacerle al mismo tiempo que el que se va a hacer en Coatzap para ustedes cuál jalaría más en cuestión de turismo pues obviamente la salsa tiene el atractivo principal de las figuras de las figuras las figuras son las que tienen el arrastre este no se debería decirte cuál jalaría más porque habría conocer los elencos pero te quiero recordar que también hubo un festival de salsa en en el norte ¿no? en Tuxpan sí, el mismo alcalde trajo figuras como Tipo Nieves y adolescentes por fin entonces aclaro, aclaro por fin való a sus adolescentes por qué por fin son otros no confundir no, ¿qué hora son qué? tres tres adolescentes yo yo pirante luna ah sí bueno si no vamos a tu amiguita no podemos ir a a Coatzacoalcos en el mes de mayo que me imagino que serán las fechas del Festival de la Salsa bueno pues ahí está el 21 de febrero ya se los paso al costo 21 de febrero del 2014 en la Arena Ciudad de México a las 8.30 estarán nada más en elenco de lujo un elencazo de lujo así es salsero Ismael Miranda Oscar de León Andy Montañez Willy Chirino José Alberto el Canario Tito Nieves y Nora de la Orquesta de la Luz además del colombiano Charlie Sa pues ahí está ahí está hombre el 21 es el 21 de febrero 21 de febrero oye pero no se vale no es que lo traigan para Veracruz claro el que viene a Coatzacoalcos así es cuatro días antes de que el arranque de las fiestas de Carnestolendas aquí en Veracruz porque empezamos el 25 de febrero aquí en Veracruz el carnaval 25 sí así es 25 el 5 así es o sea que no la muele que me den chance para ir a verlo pero todavía puedo por la organización de mi comparsa acuérdate viernes es viernes yo así me voy no importa es viernes es una sola noche y ahí tenemos que estar allí y ahí no para la cosa el día 15 el día 15 de marzo estará Ismael Miranda y la Spanish Harlem Orquesta sí pero es limitado creo que Frankie Vázquez el grupo La Libertad que está celebrando 40 años de trayectoria musical y la orquesta la típica de la Ciudad de México exactamente tiene un costo de 350 pesos y es un limitado a 100 boletos en el Salón Amaraca exclusivo exclusivo y vas a ver que el marro no tarda en hacer uno de Veracruz vas a ver ya lo organizó hace poco en el mes de agosto el Festival Veracruz en Salsa donde participaron las importantes agrupaciones del puerto y en donde mostraron que Veracruz si hay calidad y si hay si hay salsa si hay salsa no pues eso eso no tiene no tiene duda ni se va a durar eso nunca hemos dudado de que Veracruz sea la catedral de la salsa este yo creo que con respecto al Festival de la Salsa de Boca del Río este si yo escuché que dijeron que lo van a hacer en Coatzacoalcos yo escuché también declaraciones de algunos personajes que decían muy molestos que por qué y a lo mejor hasta por mí cruzó este por qué no pero ya cuando analizamos a fondo y dices bueno pero nadie pone nada nadie pone todos quieren sacar ganancias nadie pone este cuando menos un artista no claro así es entonces dices bueno pues a lo mejor te voy a comentar algo ahí he escuchado comentarios de un par de de artistas de salsa que han dicho el festival de salsa de boca del río uno de ellos es Dani Daniel yo por ahí leí algo de él y otra persona que no recuerdo ahorita que el festival de salsa de boca del río aparte que ya es conocido internacionalmente es una ventana y para ellos para impulsarse o sea es algo que ellos les ayuda el festival de salsa de boca del río que se habla en todos lados a nivel internacional y cambiarlo implica empezar de cero a eso iba o sea ahora es festival de salsa cuatzacoalcos van a decir bueno y el de boca de río cuando hay gente que está fuera de aquí la pregunta es decaerá su publicidad decaerá la jerarquía que ganó en estos años quiero contestar algo o no sé tú como piensas irán pero yo lo que iba a apuntar es que platicando con la gente de la ciudad de México sobre todos los amigos de la elite de la salsa de a Maelo a Luigi y a todos ellos se les complica bastante se les complica bastante venir de la ciudad de México pasar por Veracruz e ir a la ciudad de 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 que ya conocen aquí a Veracruz se les complica venir si la verdad si a Coatzacoalcos si la verdad si pero también a nosotros se nos complica ir a la ciudad de México cuántos nos hemos perdido de ir si así es porque pues a ver nomás te voy a recordar tres festivales que no hemos podido ir el último fue el de Oscar de León el de donde estuvo Oscar de León también lo fuimos este pues no sé todo se complica si nos hemos perdido varios la verdad la verdad y que no nos íbamos a perder y ya no se pudo el de la Fania ese sí no también es cierto pero que hablar yo creo que vamos a esperar vamos a esperar que acabamos un poquito más esto oye Domingos permíteme que te parece mejor le invitamos al público que en la página de de Radio Vemba a ver o en el tu face que te den su punto de vista que opinan del cambio de sede aquí mismo en el buzón exactamente mensajeros mensajeros al sede así que invitamos a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo que nos den su opinión del cambio de sede y a lo mejor hasta valdría la pena hacer dos ¿no? ¿por qué no? a lo mejor se manejan dos, tres artistas por ejemplo mira se desarma un elenco esta es una sugerencia para los organizadores del gobierno del estado se arma un buen elenco y se agarran los tres fines de semana los tres días de un fin de semana se hace el viernes Coatzacoalcos el sábado Veracruz y el domingo Tuxpan ándale podría ser como hacen en el afrocaribeño ¿no? exactamente una fecha aquí otra fecha en Córdoba otra fecha en Jalapa esa es una buena idea fíjate se hace una fecha en Coatzacoalcos y si vos lo quieres hacer en Boca del Río lo haces aquí aquí en Veracruz aquí en Veracruz y una en Tuxpan o en Córdoba u otro lugar porque porque ahí volvemos a lo mismo hay muchos lugares que a lo mejor necesiten detonar turísticamente exactamente por ejemplo Córdoba, Fortín, Morizaba tal vez podría ser allá sí podría ser allá y por acá quieras o no como dices Tuxpan Poza Rica hay por donde escoger la verdad hay por donde por mucho ya ves la cumbre Tajín que tan bonito se pone todo ese festival y uno nunca se pone a ver de que pues está es de Papantla Poza Rica hay muchas cosas por hacer porque no también retomar y hacer el Festival del Son esa es otra buena idea esa es otra buena idea fíjate que este festival que se dejó de hacer en el 2002 yo recuerdo perfectamente que el gobierno del estado que encabezaba Miguel Alemán Velasco yo iba a decir Valdés Miguel Alemán Velasco pues tuvo a bien hacer este festival junto con Leticia Perlasca que era en aquel entonces la directora del Instituto Veracruzano de la Cultura trajeron a grandes artistas yo me acuerdo que ahí conocí a Huelfo conocí a Celio González conocí a este de allá de Yucatán como se llama este ay el del partido por la mitad ¿no te acuerdas? este si si lo recuerdo no me acuerdo bueno Tony Camargo Tony Camargo a todos ellos a Melón a puras figuras mexicanas mexicanas y extranjeras del son entonces ahí está otra idea el festival del son pero hacerlo este de un nivel muy popular ¿no? porque este en esta ocasión creo que la serie en la plazuela de la lagunilla la lagunilla en la campana y en el teatro de la reforma que es el día de la gala ajá exactamente y al fin de cuentas creo que no no como que puede haber tenido más difusión en pocas palabras y a lo mejor este se pueda hacer el festival del son y y algún otro tipo de actividad ¿no? pero yo creo que eso este vamos a esperar a que avance un poquito más el tiempo estamos en noviembre eso es en mayo tal vez a principio de año ¿no? y tal vez había que que hacer alguna propuesta también si desde luego fíjate que por ahí una persona me había comentado que tenían planes de si seguir continuar con el festival de la salsa en Boca del Río pero cambiar de sede la sede alterna que podía ser había manejado el estadio el campo de la unidad deportiva Hugo Sánchez ese era la otra el otro punto que tenían gobierno del estado para hacer este pero bueno a la última decidieron vamos a ser honestos para un cartel no 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 acuérdate que entraron 160 mil personas un día ni para el estadio ponle que se exageró pero que fueran 140 no caben pero ni en el pirata no no si de por si ahí como estaban claro imagínate en ese lugar a ver vamos a cambiar un poquito de tema bueno si mismo perdón ¿valdría la pena cobrar? si valdría la pena si claro que si yo creo que si habría una dejan económica muy buena no tan buena inclusive mucha gente no iría estaría más holgado yo ya lo he platicado contigo de este asunto de cobrar las entradas y obviamente que la gente en su mayoría los 160 tantos mil que fueron en el último día de Mar Anthony no van van 80 50 ya lo verían más cómodo nos encanta nos encanta se dice el pollito pero fuera bueno bonito y gratis nos mal acostumbraron del sexenio pasado exacto bueno bonito y gratis este bueno oye está pasando otra vez la repetición del partido del fútbol a ver Irán platícame rápido oye pues que bueno la selección mexicana de fútbol pues para América entre América América cuando lo vean mis cuates me van a porque ya saben que yo soy azul azul de corazón pero yo si mira más que nada fue el rival que les tocó papita papita oye pero yo he visto partidos de México contra Nueva Zelanda de hace un año hace dos pero el nivel futbolístico de Nueva Zelanda estaba ese nivel ese nivel no lo tenía y ahorita lo veo y dices oye que pasó lo que sí mi respeto es para el porterazo que trae varias atajadas para alguna de la Jun me atrevo a exagerar diciendo que se hubieran llevado mínimo siete goles la verdad fácil fácil si no es por ese porterazo ustedes que saben cómo queda México latíquenme cómo queda México México pues gana cinco a uno va el día 20 de noviembre allá a Nueva Zelanda un partido que va a ser a las doce y media de la noche tengo entendido falta otro sí falta otro partido de vuelta son 22 horas 23 horas de 22 a 24 horas suben a Los Ángeles y de Los Ángeles hasta Nueva Zelanda es el viaje largo pero creo que primero pasan a Sidney y ya de ahí se van para allá bien 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 así es pues bueno hacen ese recorrido y es el partido de vuelta pues una amplia ventaja en donde ya muchos comentaristas deportivos expertos en la materia dicen que ya México está en el Mundial de Brasil 2014 sí 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 con esa ventaja ya está ya está muy difícil oye ¿qué estás viendo domingo? el monedero del monedero porque no les puedo enseñar lo que está viendo domingo son las páginas que trae el predeterminado y salió ahí todo son los diseños de mi comparsa no le crean bueno a ver maestro ¿cómo va la comparsa? porque ahora si no tienes 50 elementos te van a ganar así es qué barbaridad con el comité de carnaval yo platicaba aquí con el amigo Alfredo y me comentaba eso precisamente 50 miembros y 50 comparsas nada más de las 90 y tantas que son entre las dos asociaciones que están avaladas por el comité de carnaval son 90 en total a mí lo que no me gusta es que si quieres salir en el carnaval tienes que pertenecer a fuerza a alguna de las dos asociaciones mira de hecho lo que te comenté la otra vez es porque ok recibimos una pequeña ayuda gobierno federal y de aquí mismo de lo que es el comité y gracias a la no es por adornarme ni nada pero tengo que decirlo la alcaldesa desde antes de ser elegida alcaldesa nos apoyó mucho ella llegó y nos aumentó la ayuda que nos daban pero mucha gente pensó que nos daban bastante dinero se salieron de comparsas para hacer otras comparsas y por desgracia las hacían con mala calidad solo por querer ganar dinero ahora el error de una de las de las asociaciones y lo tengo que decir es que aceptaron a diestra y siniestra comparsas nuevas sin checar calidad sin checar el tipo el concepto con el cual ellos entraban el chiste fue que que se hicieron tantos grupos que obviamente ya no era lo mismo mi estimado Logan yo estoy de acuerdo contigo pero yo apunto el principio original el carnaval es una fiesta y es una fiesta a los Lucas y yo quiero participar y salir en el carnaval ¿por qué tengo que afiliarme con ustedes forzosamente? es lo que no me gusta de hecho no nada más es por la asociación ya está establecido por el comité ¿por qué? porque así el comité se libra en cierta forma de estarse peleando con las comparsas y ya van organizadas por las asociaciones ¿sí? el detalle te vuelvo a repetir y caemos en lo mismo hay comparsas que van 20 25 y van dando un espectáculo denigrante borrachos peleando yo creo y en cierta forma estos puntos ya los veíamos venir la verdad ¿cómo es posible de que permitieran a dos, tres comparsas te repito que van de tenis que van con playeras cuando se supone que tienes que ir bien vestido porque vas a a representar la fiesta del pueblo que es Veracruz la gente te va a ver como aquí puedes presentar un buen espectáculo de salsa con el folclor que tenemos ahora imagínate que buen espectáculo que veas todo borracho incluso me atrevo a decir porque lo he visto gente drogada desfilando y echando pleitos eso te repito ya lo veíamos venir del comité de que nos iban a poner más restricciones pero por desgracia aquí exageraron la verdad si exageraron de hecho en el reglamento del comité de carnaval para las comparsas bastoneras y batucadas ahí lo establece que tiene que estar afiliada a una de las dos asociaciones y ahora le incluyeron la cláusula de 50 miembros por comparsa mi estimado maestro yo expreso solamente mi punto de vista yo no me gusta eso si, si, si la verdad sabes bien que eso no cambia nada a nuestra amistad pero eso a mi no me gusta no me gusta que se siguen inscribiendo candidatos de los medios de comunicación ahora Marisol Águila candidata reina de carnaval y ya un otro de prensa o fotógrafo candidato rey de carnaval domingo mira lo que pasa lo que pasa aquí ya cuando empiezan a poner ese tipo de cosas es prácticamente un 8 es el fin de la fiesta si siguen manejándose así las cosas 10 años más durará el carnaval ya porque hay tantos intereses económicos que va a dejar tendré que volver a su esencia que era una fiesta espontánea era una fiesta espontánea era una fiesta a la que acudías a divertirte era una fiesta donde tú eras tú hacías el carnaval y hoy pues han surgido cuestiones como las que mencioné que la verdad a mí no me gustan no vamos lejos y este no tiene por qué gustarme hay que te cuente aquí mi cuate platícame del candidato no mira lo que pasa es que desafortunadamente eso pone entrever o entre el tú por tú de que la gente los ciudadanos ya no quieran inscribirse para candidatos qué pasa ahorita está el caso de la muchacha de Telever pues qué va a querer una muchacha ir a competir prácticamente dice no pues yo no voy a malgastar lo poco o lo mucho que te voy a traje y sucedió el año pasado el año pasado con Catalina Pliego cuánto no metió la muchacha hasta 700 mil pesos más de 700 mil pesos en votos y la que quedó en segundo lugar 400 mil no ganó ahí tú aceptas las reglas del juego claro ahí es un volado prácticamente es un volado pero en fin este mira lo que hay que aterrizar es que la fiesta ya no es completamente del pueblo definitivamente ya tiene años eso mira en pocas palabras son muchos los intereses tenemos que pagar un boleto o una silla para verlo este vi al presidente del comité de carnaval que dijo que ya la gente que no traiga boleto no va a poder entrar o sea tiene que comprarlo con días de anticipación yo entiendo que también el carnaval ya no es lo mismo de hace 40 años y que tenemos un montón de gente a diferencia de antes sí sí y hoy las comparsas ya no pueden desfilar si no perteneces a una o a otra este pero esas reglas tal vez traigan cierto orden pero créeme que eso va a traer como consecuencia la decadencia del carnaval a mi modo de ver me tocó verlo desde y fíjate que lo voy a decir tú fuiste regidor y tú fuiste comisionado de ese sector yo fui a la comité de carnaval y durante la administración que yo estuve como regidor fue cuando el alcalde en esa época José Ramón Gutiérrez de Velasco empezó a cobrar la participación de los carros alegóricos en esa administración se empezó a cobrar ¿cuántos ya no se escriben? razón por la cual ya ahora no hay prácticamente carros alegóricos particulares ahí prácticamente fue cuando la flota 2030 que todos los años consecutivamente sacaban su su carro alegórico ¿y qué pasó? exactamente y esos y se acabaron yo solamente las grandes empresas se pueden dar el lujo de gastarse 300 mil pesos las muy grandes porque yo sé de empresas que de plano mejor dijeron no ya no entramos ya no entramos el mismo Lorenzo Piedra ya también se salió ¿me hablar? sí, sí, sí pues este es bien difícil oye agregar nada más domingo que bueno hoy tuve la oportunidad de platicar con Erasto García Triana otra vez Chico Zamba va de nuevo va de nuevo ahora sí pero pues no pude estar aquí me tocó trabajar al hombre y le mandamos la mejor de la buena vibra el lunes a las 5 de la tarde saliendo de la envía del recuerdo ahí será el papaki de inscripción posteriormente a las 6 de la tarde será el registro del primer candidato hasta ahorita para la contienda de rey del carnaval en 2014 habían cambiado la fecha habían cambiado iba a ser el día de mañana quién sabe qué sucedió pero ya está fijo que el día lunes 18 a las 6 de la tarde es el registro ahí en el comité de carnaval de Erasto García Triana Chico Zamba está bien está bien quiere quiere no hombres de pueblo no hombres de pueblo necesitas el apoyo que es lo que yo mencionaba hace rato cuántas veces no lo he intentado y viene alguien con un espaldarazo fuerte y adiós cuando eres del pueblo y quieres salir ¿cuántos te faltan para cumplir los 50 integrantes? mira bendito Dios bueno aclarar a ese punto lo tenemos que cumplir todos todas las comparsas y quien no lo cumpla va para afuera o se tienen que fusionar dos comparsas mínimo 50 integrantes yo bendito Dios ya le pegué a los 50 pero pues seguimos aceptando gente los dandis es uno de los requisitos importantes y en parte también tienen razón porque te vuelvo a repetir hay comparsas que llevan 20 25 y todavía van borrachos van haciendo fallas en el que van a decir que tú traes algo todo el mundo todo el mundo toma en el carnaval la verdad no si si pero tenemos que aguantar si exactamente tenemos que aguantar y hay que hacerlo con moderación y llevarse porque mentiras que uno no va a dejar de tomar en el carnaval mentiras eso es una gran mentira pero si bendito Dios fíjate hemos tenido una buena respuesta gracias a Dios este ya juntamos los 50 y seguimos trabajando fuerte y seguimos aceptando a más personas maestro Logan el último tema perfecto digo maestro porque usted eres maestro soy ingeniero en sistemas y imparto materias de informática pero también de física y de cálculo diferencial integral como lo ves bueno perfecto lo que pasa que ya para el último tema que lo hicimos hoy se dio un escándalo hoy de un maestro de una escuela la estamos platicando que estaba acosando a una chica en pasarla si ella le da unos besitos y que gran error en primer lugar el tipo está mal de la cabeza segundo lugar que gran error cuando hoy la vida gira en torno a una cámara y cuantas si a un testigo electrónico así es y este señor lo grabaron ahí mira eso es una reverenda tontería yo te puedo decir como que yo doy clases de universidad también y si no falta el alumno que te llega y te dice oiga pásenme que esto que lo otro pero ya depende de tu ética profesional si caes o no caes y obviamente vas con el con el algo en contra que es como tú dices un medio electrónico que te puede grabar y se puede difundir no nacionalmente ni aquí local sino ya internacional ya ves a Justin Bieber por favor ajá así con la la prostituta brasileña pues si no si es un escándalo está todo muy fuerte también por poner un ejemplo en la facultad de comunicación también sucedió lo mismo hace muchos años con un maestro que ya desafortunadamente ya falleció que bueno él ya toda la gente todos los alumnos sabían que pues pedía un un pomo un pomito de licor para para este para poder pasar la materia y que pasó que los muchachos lo torearon y lo estaban grabando con una reportera y grabaron toda la conversación y obviamente ya él ya estaba próximo a jubilarse y fue tan grande el corazón de la dirección que pues lo obligaron a jubilarse más más rápido que que pasaron los 30 años sí la verdad es malo pero bueno es más grave es más grave lo de lo de ¿cómo se llama? lo de este señor ¿no? lo de este señor porque fue una cuestión de un acoso sobre la jovencita ¿no? sí y aparte si vamos viendo también lo de los medios de comunicación que antes que te ibas a enterar ¿no? que acaba de pasar también con la jovencita que se acaba de suicidar que anunció anunció su muerte por facebook y por un y con la soga al cuello exacto se tomó la foto exacto la subió al facebook y se soltó y se colgó se colgó la verdad pesadito eso pesado pesado pero bueno seguiremos platicando de eso y más fíjate que ahí sí necesitamos tener sentado a alguien que sepa un poquito del comportamiento humano porque yo no sé qué grado de desesperación de depresión de depresión puede tener una persona para hacer eso exacto me tocó conocer el caso de una chica modelo ucraniana que vivía en Orizaba muy guapa tenía éxito era modelo y este hace tres meses llegó al puente Metlac en un taxi se bajó del taxi se bajó del taxi corrió corrió hasta la mitad del puente y sin pensarlo yo creo que para que no le diera miedo corrió se subió al barandal y se lanzó o sea así para que no no yo creo que para no tener tiempo de arrepentirse entonces oye no será la chica la de la voz que sale en la grabación pudiera ser lo mejor no sé no sé pero imagínate que cómo está uno fuera de la realidad en ese momento y lo de la chica de Yecuatla pues la verdad sí lamentable como tú dices se colocó se amarró se tomó la foto se dio el tiempo de escribir y después pues se colocó oye pero un noviazgo por internet y el novio era de Ecuador o sea oye mi papá tiene un dicho pero no lo puedo decir aquí no pues dilo que amor de lejos amor de de pendejos ¿cómo? ah también sí en Campeche sí fue en Campeche yo vi hoy otro caso otro caso exactamente de una persona que se suicidó también y lo anunció pero ¿sabes qué es lo peor Domingo de Irán? todo lo que han hecho de burla de ese caso yo he visto memes pero horribles burlándose de la chavita comentarios o sea los familiares incluso no sé si vieron que tomaron fotos del sepelio y todo pidieron respeto pidieron respeto o sea ya era mucho yo vi unos memes pero pero es que ya no 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 hacían fotochopazos juntaban las dos si no andas conmigo pues me mato ajá y el loco era que se aventaba en las escaleras y me mato así nada más o sea pal face me mato o sea no 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 como nos hemos degradado como humanos es que el mexicano desafortunadamente tiene ingenio para muchas cosas déjate el mexicano el jarocho el jarocho hasta luego gracias la próxima semana aquí nos vemos este fue el programa número 90 y el próximo programa ya estará aquí yo de lado y esta era Edgar González Suárez gracias oye saludos a Laurita Cebedo perdón Laurita Cebedo pero espérame un minutito a ver tómala por allá Laura Cebedo saludos para su hijo Joaquín que está próximo a cumplir años hoy hoy estuvo aquí acompañándonos y me dijo ven a ver a saludarnos gracias vámonos muy buenas tardes adiós